Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Skrojins. Estamos con esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, como siempre agradeciendo la gentileza y la amabilidad de su sintonía. Les invitamos en este momento para que busque su Biblia, su guía de estudio, bajo la dirección del Espíritu Santo. En este momento, estaremos dando inicio a una nueva lección, la lección número 3, la vida en la iglesia primitiva. Y antes de entrar en detalles, quisiera invitarle para que juntos pidamos la dirección de Dios en oración. Padre bondadoso, en esta hora en que nos disponemos a estudiar tu santa y bendita palabra, queremos hacerlo con la seguridad de que el Espíritu Santo está dirigiendo esta reunión. Gloria a Dios. Permite que los amigos reciban la palabra divina, esta palabra que vamos a estudiar en el día de hoy, la Biblia, sea de gran bendición para todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pastor Cristian Veras está con nosotros aquí, como siempre en este trimestre, y les saludamos en la paz de Cristo, Pastor. Es una bendición, un privilegio, un honor poder estar aquí en este día compartiendo con mi estimado amigo, compañero de estudio, el Pastor Juan Francisco Escrojins, y con ustedes, estimados hermanos y amigos, oyentes de Radio Amanecer en Estudio. En el día de hoy, en este sábado especial, que la paz y el amor de Cristo Jesús puede estar con ustedes y los suyos. Pastor Veras, tenemos un título, la vida en la iglesia primitiva. Mayormente cuando hablamos o utilizamos el término primitivo, se da como una imagen de inmediato en nuestra mente y hablamos de tiempos muy remotos. Cuando hablamos de la vida en la iglesia primitiva, estamos hablando después de la muerte de Cristo y su resurrección, estamos hablando de cómo se fue organizando la primera iglesia en esa economía del Nuevo Testamento. ¿Qué hablar acerca de la vida en la iglesia primitiva? Bueno, tomaron muy en cuenta el asunto de las recomendaciones que Cristo les dio a los apóstoles, se reunieran en un lugar, recibieron el poder del Espíritu Santo, como hemos estudiado, y entonces estos hermanos de la primera iglesia empezaron a hacer reuniones de unidad para orar, para compartir, y es lo que vemos básicamente en la vida de la iglesia primitiva. Es interesante notar de que la iglesia primitiva, y me llama mucho la atención que utilizo un artículo femenino singular para referirse a la iglesia, la vida en la iglesia primitiva. La iglesia apostólica, como es conocida, y explico el término apostólica porque estaban los apóstoles de Cristo ahí, en persona, vivos, de forma personal, de forma visible, estaban ahí, por eso le llaman la iglesia apostólica. Esa iglesia que va desde el año 31 hasta el año 100, tuvo desafíos muy importantes. Número uno, Cristo funda esta iglesia, es el fundador del cristianismo, y entonces sus seguidores, ya para la muerte de Cristo, del año 31, más o menos nuestro marzo, abril, que fue, se entiende que fue el 14 de Nizam, Avipo Nizam, que era nuestro marzo, abril, Cristo muere. Unos 40 días aproximadamente es llevado al cielo, y entonces los apóstoles quedan no desamparados, sino con la dirección del Espíritu Santo. Ahora bien, dice que perseveraban unánimes, cada uno en el templo. La palabra unánimes, ya hemos hablado, no significa de forma literal que pensaban iguales, porque había, como usted apuntó, me parece que usted estuvo apuntando en una lección, que hubo unidad en la diversidad. Hemos de entender que había diversidad, que quiere decir la palabra diversidad, que eran muchos, y que tenían características distintas, diferentes. Entonces, ellos tenían sus formas de pensar, pero a pesar de eso, estaban unánimes, juntos, en el mismo lugar, con el mismo propósito, y ese propósito era la proclamación del mensaje, del evangelio eterno, que Cristo había colocado sobre sus hombros. Esta iglesia tenía una característica muy importante. Estaban unidos, se reunían para orar, para compartir, y esto nos hace recordar que al estudiar las características de esta iglesia, vendían sus propiedades, la compartían. En el caso de Ananías y Zafira, nos habla de una iglesia coheccionada, una iglesia unida. Pero usted está hablando, Pastor, de que vendían sus propiedades. ¿Acaso le es parecido a algo en la historia, en el devenir de la historia? A eso vamos, en un ratito voy a entrar en algunos detalles. Muy bien. Quisiera como puntualizar lo que sucedía en esta iglesia. Vendían sus propiedades, las llevaban a un lugar para compartir en común, y todo se realizaba. Bueno, hay que señalar incluso, Pastor Veras, que una de las características que tenía esta iglesia era que esperaba el retorno de Jesús a la tierra. Así es. Y en torno a eso, se hacían. Para su tiempo, para sus días. Claro, hacían sus reuniones de oración, compartían los alimentos, compartían parte de las propiedades, y todo esto nos hace recordar en un tiempo, en los 1800 y algo, cuando en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros lugares también de América, empezó a predicarse sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este fue un mensaje tan impactante como fue el caso de Guillermo Miller, que ya para esa época estaba predicando del Evangelio de Cristo, y llegó la iglesia en ese tiempo a convencerse tanto que muchos de los creyentes llegaron a vender sus propiedades, porque ya decían ellos, no tenemos que estar en las ciudades, y no tenemos por qué hacer tesoros en esta tierra, y empezaron a vender sus propiedades para utilizarlo en la unidad de la iglesia y en la predicación de la pronta venida de Jesús, y uno hace como ese símil, esa comparación. Llegaron incluso los discípulos de Cristo, los apóstoles, en ese tiempo ya en la economía de Jesús, llegaron a pensar que ya no necesitaban mucho de estas cosas, y por eso disponían los bienes comunes, porque pensaban que Jesús estaba muy cerca. Muy interesante lo que acabas de apuntar, Pastor, y el versículo de memoria, el texto para memorizar, dice que ellos perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Eso pudiese entenderse en el contexto de que la iglesia estaba unida. Eso es cierto. Estaba unida, fue una de las cualidades para que el Espíritu Santo se derramase. Sin embargo, era una amenaza también para la iglesia naciente. ¿Cuál era la amenaza? Algunos, como nosotros sabemos, dentro de la diversidad existe todo tipo de personas. En la familia Scrohings todos los hermanos no son iguales. Evidentemente. Igual en la familia Veras. Siempre en las familias hay alguien que se distingue, alguien que es más, pudiésemos decir, más vivo, ¿no? Utilizando un vulgarismo familiar. Un término muy dominicano. Muy dominicano. Para los amigos que nos escuchan en tierras extranjeras, personas que quieren saber más que los otros y podrían buscar mayores beneficios cuando las cosas deberían ser en común. Que se recuestan en otras palabras. Así es. Entonces, allí yo imagino, es lógico que el texto, porque la Biblia es un libro de texto, y los libros de texto toman y dejan. Entonces, la Biblia no da un relato completo de la vida de esos hombres en la iglesia primitiva naturalmente. Sin embargo, la influencia de hombres que quizás querían sentirse bien con esa situación de estar en los hogares comiendo el pan con los hermanos y entonces, predicando el evangelio, estaban haciendo bien. Eso estaba bien. Pero había otras cosas que no debían perderse de vista para que la iglesia no se desacreditara. Las personas, aunque predicamos el evangelio, debemos trabajar también para el sustento de nuestras vidas. Jesús llamó, por ejemplo, a los discípulos, pastor, y cuando los llamó a tiempo completo, aseguró que él iba a suplir sus necesidades. Lo mismo pasó en el Pentecostés con esos hombres y mujeres que ya estaban dedicados a la proclamación del evangelio. Pero llegaría el momento en que, como Pablo y como otros apóstoles e hijos del reino de Dios a lo largo de la historia, debían trabajar y predicar. Hoy tú y yo hemos sido llamados a proclamar, a predicar, pero también hemos sido llamados a que no estemos de casa en casa buscando apropiaciones, ni comida, ni nada por el estilo, sino que nosotros mismos, para testimonio de este evangelio, cubramos nuestras necesidades y la de nuestras casas. Así es. Analizando ahora parte del texto que nos sirve de fundamento durante la semana de Hechos 2, 46 y 47, hay actividades que son muy interesantes y que en la actualidad se dan. Dice el texto bíblico, Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y luego concluye diciendo, alabando a Dios. Resaltar, iban cada día al templo, en las casas compartían reunión, comidas, con alegría y sencillez de corazón, como dice el texto, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Importante destacar esto, Pastor. Señor, usted señalaba algo muy interesante, y es a veces aprovecharse de la sencillez y la armonía que existe con algunas personas que quieren vivir acomodado en ese asunto. Y parece ser que con el tiempo, con el tiempo, hubo tantas personas que se acomodó a este estilo de vida, que se le olvidó un elemento muy importante. Todas esas actividades están bien, y la iglesia debería estar empeñada en hacer cosas como estas, pero sin olvidar el propósito de la iglesia, y es de no acomodarse a esas actividades que, por interesante que sean, y de hecho son muy atractivas, pero los apóstoles y los discípulos en ese tiempo, parece ser que con el tiempo se acomodaron y olvidaron un punto muy importante, y fue la predicación de la venida de Jesús, e hicieron esto como si fuera una rutina, un estilo de vida, y no se debe acomodar tanto, que nos olvidemos el propósito principal que como iglesia tenemos, y es la predicación de la venida de Jesús a esta tierra. Es muy notable de que Lucas está diciendo algo muy interesante cuando dice, la vida en la iglesia primitiva, ellos tenían un sentido de urgencia de la segunda venida de Cristo. Así es. Y ese sentido de urgencia debe primar en cada generación, porque si en nuestra generación entendemos que Cristo no viene para nuestros días, estamos perdidos, se pierde el entusiasmo por el encuentro con Jesús, viene el desánimo, vienen otras cosas que pueden afectar la iglesia en sentido general. Ese sentido de urgencia estaba en ellos. Cuando regresaron gozosos a Jerusalén, después de haber estado con Jesús en el monte del Olivar, y después de haber estado también en el monte de Betania, donde Él fue elevado al cielo, regresaron con gozo, según dice la Biblia. ¿Por qué regresaron gozosos? Porque los discípulos entendían de que Cristo iba a venir en pocos días. Ellos pensaron, cuando Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, de que Cristo como Dios, el lugar lo prepararía de una forma rápida, de una forma rápida. Sin embargo, los planes de Dios no son los planes del hombre. Jesús sabía cuándo vendría, sabía la hora, sabía también los tiempos en los cuales vendría, pero debía sembrar en los discípulos el sentido de urgencia. Hoy ellos están en la tumba. Ellos están muertos. Sin embargo, lo próximo que sabrán será la segunda venida de Cristo. Cuando sus mentes se desconectaron, cuando murieron, como dice Eclesiastes capítulo 9, versículos 4 y 5, cuando fueron desconectados de la vida, lo próximo que sabrán es que Cristo vino. Por lo tanto, el sentido de urgencia que debe haber en cada hijo de Dios debe estar en cada generación y en cada momento de la iglesia del Señor. Por eso, Pastor, estamos puntualizando, o sea, las actividades comunes de iglesia, en el caso nuestro, por ejemplo, en la iglesia adventista, tenemos reuniones de los grupos pequeños, en esas reuniones de grupos pequeños, se comparte el alimento, se ora, se canta, se habla de las bendiciones que Dios está dando, pero esas reuniones siempre estamos hablando de la palabra de Dios y del retorno de Jesús a la tierra. Y eso es lo que queremos decir. Parece que en un momento determinado con el tiempo, como sucedió también en tiempos de Guillermo Miller, la gente se acomodó, aunque tenía el sentido de urgencia, se acomodó y ante la eminente venida de Jesús y su regreso no se produjo, en el momento mucha gente empezaron a creer que ya Jesús no venía y eso es muy peligroso porque históricamente la urgencia de la iglesia de Dios es la predicación del Evangelio y el mismo Señor Jesucristo cuando estaba ascendiendo y los discípulos le preguntaron con esa visión de establecer un reino Jesús guardó silencio y le dijo a los discípulos no les toca a ustedes saber cuándo será el pronto regreso. Ustedes estarán viendo el tiempo y sí le aseguro una cosa que así como ustedes están viendo ascender al maestro así mismo vendrá, pero no le di una fecha específica para que la iglesia realmente estuviera siempre atenta, despierta con las actividades comunes de iglesia pero no olvidando lo que es la predicación del Evangelio y el retorno de Jesús a esta tierra. Hay una similitud interesante entre la iglesia primitiva y la iglesia el movimiento Millerita de 1844 como hemos venido diciendo por ejemplo Guillermo Miller o William Miller ellos tenían el sentido de urgencia por eso comenzó la proclamación del Evangelio a partir de 1818 comenzó Guillermo Miller a proclamar que Cristo vendría por segunda vez pero estos hombres eran sumamente en ciertos aspectos al extremo de la iglesia primitiva porque trabajaban incansablemente en el Evangelio en la predicación pero también trabajaban en sus deberes cotidianos hay el ejemplo de muchos que murieron por exceso de trabajo como el mismo Jaime White que trabajó incansablemente para la proclamación del Evangelio de noche estaba imprimiendo páginas para predicar para la proclamación de día trabajaba en las granjas y entonces este hombre podía trabajar hasta 18 19 20 horas por día no solo él muchos más ahora bien el propósito de Dios pastor y estimados amigos no es que nos gastemos en la obra de él de una forma desproporcionada el propósito de Dios es que mantengamos un equilibrio la predicación es de Dios somos los medios somos los canales para esa proclamación pero Dios quiere que trabajemos en su obra que trabajemos en nuestros quehaceres domésticos o cotidianos que descansemos que durmamos y que mantengamos un estilo de temperancia en nuestras vidas para que así pueda haber un equilibrio real es lo que Dios quiere no quiere que nos quedemos rezagados en deberes que debemos hacer tampoco quiere que nos vayamos al extremo de solo pensar en trabajo aún sea en su causa él quiere que prestemos atención a la familia a la iglesia la proclamación del evangelio pero que tengamos descanso porque él mismo le dijo a los discípulos en un momento venid estemos aparte un poco y reposemos un punto interesante quizás en la similitud que estamos haciendo en esta parte introductoria de la lección de la iglesia primitiva llamar poderosamente la atención de lo peligroso que puede ser cuando cuando pensamos que el evangelio debe estar limitado solamente a un círculo pasó tanto como en el movimiento de Guillermo Miller como en la iglesia primitiva llega un momento en que no querían accionar hacia afuera por eso la recomendación de Jesucristo vayan a Jerusalén a Judea a Samaria y hasta los confines de la tierra en un momento determinado también el movimiento de Guillermo Miller pensó que eso se iba a producir solamente en los Estados Unidos de Norteamérica pero Jesús dijo a todo el mundo en la gran comisión y predicate el evangelio a todo el mundo después del gran chasco que todos conocemos Jesús no vino sino que pasó del lugar santo al lugar santísimo para hacer un ministerio a favor de los que están en la tierra y las generaciones a nivel histórico y ya usted señalaba cuando el grupo que quedó el remanente llegó a convencerse de la urgencia de la predicación pues empezaron a trabajar en forma extraordinaria lo que quisiéramos recordar con estos casos que presenta la Biblia tanto de la iglesia primitiva como la iglesia en tiempo de Miller y la iglesia en la actualidad señores no podemos perder de vista hay mucha gente que incluso en la actualidad quieren aislarse quieren irse a los campos así es para esperar la venida de Jesús allí y si todas las personas que esperan la venida de Cristo se van a los campos entonces las grandes ciudades como se va a evangelizar de ahí hay que tener en cuenta llegar a un momento en que Dios va a mostrarle a usted y al pueblo donde debe retirarse pero en la actualidad la urgencia de la iglesia como lo ha sido históricamente es la predicación del evangelio de Cristo Jesús viene pronto usted ha tocado algo muy interesante pastor el evangelio no debe ser limitado a un solo lugar a un solo pueblo a una sola nación la salvación de Cristo no es limitada a un solo grupo de hecho por eso Lucas el mismo autor del libro de los hechos presenta que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Lucas 19 10 así es está hablando en el caso de Saqueo allí Saqueo un hombre que se había perdido prácticamente de hecho su nombre significa puro justo pero estaba muy lejos de la realidad Jesús hizo un viaje a Jericó solo a buscar a Saqueo entonces los discípulos para su tiempo la iglesia el movimiento Millerita naciente para su tiempo también 1844 estaban cometiendo errores similares más tarde Elena de White va a San Francisco la ciudad de San Francisco cuando vio esa mega ciudad ella escribe en uno de sus libros testimonios para la iglesia el tomo 4 que había que ir a predicar a esas grandes ciudades porque el evangelio no es para ermitaños el evangelio no es para una persona que se encierre en un lugar porque una luz no puede alumbrar debajo de una mesa esa luz esa luz tiene que ponerse encima en un poste en una esquina de la casa en alto para que pueda alumbrar si tú y yo somos la sal de la tierra como en efecto Jesús lo dijo entonces no debemos estar donde no produzcamos el sabor tenemos que estar encima de la gente tenemos que llegar a la gente solo el método de Cristo será el que dará resultado para llegar a la gente Jesús se hacía amigo de la gente suplía sus necesidades luego les decía sígueme es lo que nosotros debemos de hacer no aislarnos sino llegar hasta donde está la gente y salarlos con el evangelio de Cristo Jesús como se enseña en Mateo capítulo 5 los versículos 14 al 16 donde habla sobre la sal de la tierra somos nosotros y la luz del mundo también versículo 16 de Mateo 5 y pastor lo interesante de esto fue que la iglesia adventista en sus orígenes entendió el mensaje y ya no se limitó solamente a los Estados Unidos de ahí se se hicieron grandes reuniones para empezar a hacer arreglos para que misioneros fueran a otros lugares de los Estados Unidos y por la gracia de Dios debido a que ese movimiento entendió que el evangelio no es exclusivo de una nación o de una región determinada ya en toda parte del mundo se está en toda parte del mundo se está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y son los grandes desafíos que tiene la iglesia en la actualidad en cada nación en cada tribu en donde quiera que exista seres humanos el evangelio de Cristo las buenas nuevas de salvación y su retorno inminente a esta tierra debe ser la nota que esté predicando la iglesia en estos últimos días durante la semana pastor estaremos estudiando lecciones de alto contenido espiritual para toda la iglesia uno de estos días estaremos estudiando la enseñanza y la camaradería donde los apóstoles se encontraban compartiendo no solo el pan compartían sus propiedades y otras cosas y vivían una vida en completa unidad de acuerdo a la Biblia estaremos estudiando también la curación de un cojo un milagro poderoso que se llevó a cabo a favor de la obra a favor de la proclamación del evangelio en ese lugar y allí Pedro y Juan hicieron uncidos por el Espíritu Santo uno de los milagros que aparece en la primera iglesia apostólica y dentro de los temas que estaremos estudiando la semana hay uno que habla sobre el surgimiento de la oposición el evangelio de Cristo no es todo color y color de rosa siempre produce celos y hay personas que persiguen precisamente por esto el surgimiento de la oposición estaremos estudiando en esta semana el caso de Ananías y Zafira que lo citamos en un momento determinado cuando la iglesia compartía y que pasó cuando ellos presentaron una posición diferente y estaremos estudiando también el segundo arresto esos son los temas que estaremos estudiando en esta semana así es una lección interesante esperamos que cada uno de ustedes por la gracia del Señor puede estar allí para que disfrute de esta lección les invitamos para orar estamos en este momento oh Dios invocando tu presencia y con el deseo profundo de que tu Espíritu Santo haga un trabajo especial en nuestras vidas bendice a cada amigo que está allí escuchando tu palabra y permite que durante este día el resto de su existencia ellos puedan oh Dios dedicarse enteramente para tu evangelio en el nombre de Jesús amén para aquellos que quieren mejorar su vida devocional para los que necesitan ayuda espiritual para todos los que desean un contacto diario con Dios hemos presentado Radio Amanecer en Estudio un alimento espiritual para tu alma